Yo soy Mario y vivo en Guatemala. Yo soy Rocío y vivo en Colombia. Yo soy Jordemar y vivo en ese bello país de Panamá. Yo soy de Salvador. Yo soy Teresita González Ramírez. No hay país más lindo que Argentina donde yo vivo. Hola, yo soy Mirna y vivo en Perú y Perú es más lindo. Hola, soy Liliana y soy de Guatemala. Hola, yo soy Gilbir y también vivo en Guatemala. Yo soy Daisy, tengo 30 años de vivir en Honduras. Yo soy Merlin y vivo en Uruguay. Hola, mi nombre es Marta Víquez y soy de Costa Rica, Pura Vida. Yo soy Rocío. Y yo Gabriel. Vivimos en Chile. Soy Ulises y vivo en Brasil. ¿Brasil es el mejor? Sí, es el mejor. Nos vamos a invitar a dar un recorrido por el continente americano sin necesidad de tomar un avión, ¿verdad que no, Anita? Así es, en poco tiempo podemos conocer Panamá, Argentina, Colombia, Brasil y muchos más. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Ya, y si acaso media hora, ya veamos en medio el recorrido. Empecemos. Desde su fundación, el residencial Las Américas se convirtió en un barrio muy original. Resulta ser que cada calle y avenida se distingue con el nombre de algún país del continente americano. Por eso, en cuestión de segundos, nos encontramos en Avenida Brasil y a pocos pasos en la Avenida Chile. La gente se siente orgullosa de sus respectivos países. Sí, y les hace gracia, entonces ahora ellos se destacan. Yo vivo en calle Brasil, yo vivo en calle Panamá. Y todos vivimos en calle Las Américas. A todo esto, Anita, ¿usted dónde vive? Yo vivo en calle Américas, una de las calles principales. Es como la que engloba todo. Exactamente, es que la carretera que comunica a todas las otras alamedas para que tengan entrada y salida del residencial. Cuéntenos por qué se tomó la decisión de llamar cada calle o avenida con el nombre de un país de América. Es que cuando este proyecto se hizo en el año 87, los belenitas pensaron que solo iba a haber gente de Belén viviendo en esta residencial. Y resultó que no, venía mucha gente de San José, de Orotina, de Guanacaste. Entonces se sintieron como invadidos, de que iba a haber gente de otros países, decían ellos, ¿verdad? Entonces, como para diferenciar un poco la situación, decidieron ponerle el nombre de países a las calles. Y si usted notó que los habitantes de Las Américas están más felices de la cuenta, es porque están de fiesta. Celebran el mes de Las Américas a lo grande. Ya tienen tres años con esta tradición, que llena de deliciosas comidas, colores y buena música el lugar. Es la oportunidad perfecta para reunirse a celebrar. Así es, celebramos el mes de Las Américas. ¿Por qué? Porque tenemos todos los países en un solo país, ¿verdad? Y la idea es reunirnos toda la comunidad, celebrar todo juntos, compartir y a la vez recaudar fondos para poder hacer un salón comunal en este parque. Para que toda la comunidad tenga un lugar digno, donde ir a disfrutar, donde hacer fiestas, donde hacer muchas actividades. ¿Y dónde seguir celebrando Las Américas? Y seguiremos año a año celebrando el mes de Las Américas. A pesar de pertenecer a distintos lugares del continente, los vecinos de Las Américas son muy unidos. Aunque, de vez en cuando, surgen las rivalidades. ¡Que viva Guatemala! Honduras es el país más precioso que Dios nos ha regalado. Uruguay es muy lindo, me gusta mi país. Vivimos en un barrio muy bonito, lleno de mucha vida, luchamos por mejorar y estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. ¡Que vivan Las Américas de Belén! Lo importante es que la fiesta de Las Américas continúa. Y quien visite este lugar en San Antonio de Belén disfrutará de lo mejor del continente sin salir de Costa Rica.